La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es una maravilla La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias 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 ¿Qué significa para usted la Virgen del Valle? Gracias 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 La Virgen del Valle para mí es otra más que la que veneramos los venezolanos Igual que la Virgen de Pastora donde vengo yo que es paulada Igual la veneramos a ella también Gracias Guardiana de Margarita Mi gente del Valle bendita Y canta mi devoción Que sé que tu protección La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días